Y en los próximos días de seguro veremos el desenlace de esta protesta. A continuación les contamos que el Pleno del Consejo derogó la ordenanza regional de la reestructuración orgánica del gobierno regional. Estén de acuerdo con la derogatoria de todas las ordenanzas y documentos que tengan que incidir o que sean expedidos para la reestructuración orgánica del gobierno regional si va a ser levantar la mano. Por unanimidad votaron para la derogatoria de las ordenanzas regionales sobre la reestructuración orgánica. Los consejeros consideraron que debería ser anulado en todos sus extremos por no cumplir con las observaciones ya que en la actualidad genera un caos en la nomenclatura y en la función que desempeñan los funcionarios y servidores públicos. Se ratifica volver a la estructura anterior que está funcionando con esa estructura porque sabemos muy bien todas las funciones que la estructura se deja sin efecto. Entonces hay una especie de trama para la funcionalidad dado que el tema presupuestal y las demás funciones no pueden ser implementadas en este aspecto. Gracias. Por su parte el presidente regional Vladimir Serrón se mostró a favor de la derogatoria al detallar que esta reestructuración rige a medias al no haberse formulado el presupuesto analítico de personal así como el cuadro de asignaciones entre otros aspectos. Se ha extendido por más de cuatro años prácticamente y se ha aprobado prácticamente por no querer desconocer su error inicial. O sea, sabiendo sus errores no se ha, no ha sido prácticamente, no ha ido la dignidad suficiente como para reconocer y pues prácticamente dejar esto ofendido. A esta conclusión llegaron tras la exposición del subgerente de desarrollo institucional Vides Ramírez Ruiz al indicar que con la decisión del pleno del consejo la organización administrativa regresaría al modelo anterior. Se ha designado a los nuevos funcionarios con la nueva nomenclatura que establecía su nuevo reglamento de dirección y funciones, pero en la práctica estos funcionarios solamente han recibido el cambio de la denominación, pero en el fondo ellos se les sigue pagando como directores regionales, es decir, basados en la estructura anterior. Cabe señalar que el proceso de reestructuración orgánica se inició el 2007 en la gestión de Blanimiro Huarok, costó un promedio más de 60 mil soles que ahora quedarían en nada.